Bueno, en la opinión pública, Charles pide que tú también cantes. O sea, Isabel y yo nos estiramos el otro día con la copa rota, pero aquí el profesional Beatriz es tu hermanito Charles. La voz, la voz, lo conocen como la voz. ¡Abús! Nos sale por la noche, viaga los restaurantes y los camareros, todos se dan codazos. No te lo quites de encima porque tú has hecho un chogui que lo tengo grabado. Bueno, es verdad, que ahí empezamos, ahí empecé yo mi carrera, pero el otro día fue ya. No, el otro día yo estaba escuchando y decía, bueno, bueno, esto vamos. Porque yo no he querido escucharlo, no he podido. Es verdad, he leído los 190 comentarios, todos buenos, ni uno malo. Mira, ya de entrada, atreverse ya de entrada a estas horas, ya es mucho, porque yo estoy harta de las entrevistas con artistas que te dicen, no, no, yo huyo por la mañana, yo no canto, yo ya hasta las 5 de la tarde. Yo siempre cuento lo mismo, pero es verdad. Con María Dolores Pradera, una mañana con Luis del Olmo. Pero cómo va a cantar esta mujer. Cantará, Federico, cantará, ya verás cómo canta. Y me va a cantar, si son las 9 de la mañana, se habrá costado las 4. Y no es una vida muy arreglada y tal. Y llega, llevaba un maletín de esos de Médico del Oeste, esos que se abren así. Y con 8 o 10 frascos cuadrados de distintos licores de distintos colores. Y en un vaso así, palmero, se hace ahí un mejunje que ya entiendo. ¡Brac! Del puente a la Alameda, menudo. Pero vamos, no hacía falta ni los gemelos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno, porque, en fin. Sí, porque ya era así. Diana Navarro, el otro día, cantó. Bueno, pero Diana Navarro no necesita el maletín. Diana Navarro, a ver, y Camarena. Es verdad, tenor Camarena cantó en ese espacio. Sí, pero estamos hablando de gente joven, en plena forma física, que se ha cuidado. Pero, Mariano, lo normal es que a las 9 solo dicen, hola, hola, hola. Vamos, es que no abren ni el ojo. ¿Cuántas veces por la mañana te dicen entrevistas? Uy, no, yo a esas horas no soy persona. Pues yo no soy así también. Yo en cualquier momento me arranco, da igual a las 2 de la mañana que a las 9. Bueno, pero vamos a entrar en los distintos asuntos. Lo primero, ¿qué pasa con Annabelle? Uy, ayer la que se armó en... Yo no estaba, porque el fin de semana no me ha tocado. Pero empezaron a decir que había fotos y ahí tienen que estar, en el móvil de estos, ¿no? Y que se casó en el mes de octubre y el día 31 de diciembre ya nos lo pasaron juntos. O sea que exactamente estamos hablando de dos meses. De matrimonio, dos meses, de relaciones. Ella creo que está muy enfadada, pero oye, ella ha vuelto a Sálvame. Yo creo que a nadie le ha puesto un puñal en el pecho. Pero ¿quién es el que tiene entrenador personal? Ella, ella, ella. O sea, ella es la que ahora ha encontrado una nueva ilusión, digamos, al menos, ¿cómo decirlo? Biofísica, o sea, gimnástica, yoguística. Bueno, ella desmiente. Además, ha querido hacer una especie de comunicado. Si nos mandas un comunicado, a la semana no eres nadie. Y a lo de en la vida no, a la semana. Y bueno, que ha venido a decir más o menos que no quiere afectar a terceras personas. Pero a ver, aquí lo mollar es que la historia del bodón que nos vendieron en la isla de la Graciosa, con toda la polémica que hubo, con la abuela que se acaba de morir, con... En fin. Que luego no podían volver. Que luego no podían volver, no había aviones de lanzanote. ¿Quién iba y quién no iba? Que Kiko Rivera dijo que él no iba. De repente le dio un ataque de abuela. En fin, todo aquello... Hombre, es que de hecho no fue. No fue y se volvió y ya no volvió. Y fue ella. Con las niñas, pero se volvieron. Sí, sí. Y a Irene, que estaba ahí con la vía todo preparado, se fue corriendo a Sevilla, porque tampoco a lo mejor había que dejarle solo más de un día. Es conveniente. Pero decían que esto va a afectar para esa tercera persona, que no va a querer meterse en toda esta melange. ¿Pero la tercera es de él o de ella? De ella, de ella, Federico. Pero ella no es mentira. Es un chaval que se llama Javi Pantoja. Ella dice así en Instagram. No, no, pero me refiero a que si... Anabel no quiere afectar a alguien que tiene que ver con su entrenador personal o con el otro. No, no, con su entrenador personal. Ah, o sea que el entrenador personal tiene pareja. Ella habla... Bueno, no, no sé si es por el entrenador personal o porque los mete a todos en el... Dice, después de todas las informaciones dadas, punto, me veo obligada... Ahí ya, a ver... Me veo obligada a no perjudicar a personas que tienen familia, trabajo y vida. O sea, se veo obligada. No dice no quiero perjudicar, sino que se veo obligada a no... Ella perjudicaría. Bueno, pero queda más pichi. Pero se veo obligada a no perjudicar. Mi entrenador e íntimo amigo es Javi Pantoja. Ha dicho íntimo amigo. Sí. Esas cosas cuando dices íntimo, hasta ahí llegamos. Y ningún otro. Me veréis con él compartiendo estrenos, entrenos, perdón, entrenos, cenas y momentos como hasta ahora hice públicamente. ¿Entrenos y qué más? Cenas y momentos como hasta ahora hice públicamente, punto. Sin ser ninguna tres persona tercera. Ninguna tercera. Sí, bueno, ella pone tres. Ah, ella pone tres. He hecho una transcripción. He hecho una transcripción libre porque me daban conmigo. Una tres persona ya que no existe. Pido respeto para todos. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo aquí entiendo que la tres persona... Yo creo que aquí la frase es ya que no existe. Ya que no existe el número tres. ¿La tercera persona? Claro. O la tercera es Omar ya. Pero la tercera es ella, la tercera de la familia del Javi este. Sin ser... Es que estoy... Es que por mucho que nos hayas puesto la letra es que es muy difícil. Sin ser ninguna tres persona. Ya que no existe. Vamos a ver. Hay dos posibilidades. Que ella esté levantándole el Javi a una novia del Javi. Porque desde luego el moreno con el que se casó, ese ya ha quedado en el horizonte. Yo veo la tres persona... Se varó en la graciosa, naufragó y nunca más. Ahí se quedó Omar. Lo cual es un problema. Pero ahora concentrémonos en lo que hay. Anabel, recién casada, se va con su preparador personal. Y dice que no quiere ser o perjudicar a una tercera persona. Luego este Javi tenía a alguien en su vida. A quien entrenaba también. A lo mejor tres personas Javi. Persona dos es Omar Negro. ¿No? Omar el Negro es la dos persona. Dice que no existe el número tres. Sí, pero la dos es ella. O sea, con esto viene a decir que no hay... Claro, que solamente hay uno y dos. Claro. Pero es que también le están diciendo... Javi y Anabel es uno y dos. Yo creo que Javi... Bueno, por el... Yo creo que es lo que... Javi Pantoja... Yo coincido con esa teoría. Que no quiere perjudicar a esa tercera persona o esa persona que esté con el tal Javi. ¿Ah, sí? Yo no lo veo así. Yo no. Yo tampoco. Yo sí. Yo lo veo así. Pero si es que yo aquí también están hablando que el número tres a lo mejor no es Javi Pantoja. Oye, pero vamos a ver. A lo mejor es... Javi es gay. No lo sé. Porque a lo mejor eso despejaría una incógnita. Ayer se enseñó que un amigo con lo que aparecían las fotos todos decían es imposible, es imposible, es imposible. Cuando dicen es imposible es porque es imposible. Sí. Entonces entendías que no le... Claro, que entendías que no le iba. Porque su orientación sexual es distinta. Que su pareja puede ser de otro sexo. Él es un entrenador personal de famosísimas. Sí. Porque tiene además un gimnasio aquí cerquita que tiene gente como Malena Costa, mujeres muy bien hechas y que están entrenando con él. Sobre todo estudiosas. Y yo no, de verdad que no veo... Si es que los entrenadores además suelen colgar entrenos de las personas a las que están ayudando o son también muy narcisistas de ellos mismos porque suelen estar estupendos. Porque es un negocio que ellos se venden en las redes haciendo ejercicios lógicamente. Aquí hay un número raro que es el número 3 porque aquí mientras unos apuntaban a unas fotos que aparecía Anabel con uno que tal que luego es el entrenador que ella ya viene a decir que el número 3 no existe o sea que ya lo descarta. Luego otros sin embargo decían que el número 3 era Alexia Rivas, recordar momento Merlos, porque la semana pasada Alexia se fue 3 días a Canarias, estuvo con Omar. En los vídeos que publicaban los stories se le veía de lejos a Omar en la playa con más gente. Pero claro, también se pueden conocer de cuando estuvieron juntos en la isla, ¿no? No, en la isla en Supervivientes o que es el... Y que ocurrieron ahora más o menos, Bea. Sí, en el avión de ida y el de vuelta, ¿no? Bea te dice, Moscú no cree en las lágrimas y la crónica rosa no cree en las casualidades. Claro, eso es lo que siempre decimos. Si tú apareces siendo una chica famosa por cuando has aparecido en ropa íntima, tan íntima, tan íntima que era la última. Oye, cómo fue aquella... Oh, qué bonito, qué bonito en Merlos Place. Bueno, y aparece con Omar el Negro de Anabel, chico, sota caballo y rey, esas cosas nunca son casualidades porque si lo ves no lo subes, es una foto suya. Otra cosa es que se la hubiera hecho alguien, por casualidad, pero si ella asume esa foto y aparece este maromo abandonado... Ya aparece por detrás varios, ella todo el rato en la calle. Y hace esa foto y la sube, es porque quiere que eso se divulgue. Está claro, está claro. Pero eso está más claro que el agua. Y encima Anabel y Omar llevaban mucho tiempo sin salir juntos, que no se les ve ninguna foto, que ella ha vuelto al Sálvame, que ya tiene que todos los días meterse en sus jardines particulares de su familia. Y ahora aparece Alexia, que se va... Bueno, y ahora lo primero que hizo fue la guerra con Marta Riesco. Y ahora aparece Alexia en estos vídeos por detrás con dos amigas que se ha ido lanzarote, monísimas, en bikinis, delgadísimas, ideales, tal, sus viseritas. O sea, aparecen a la Hinoa de Urdanga. Claro. Que son todas tiktokeras, bikineras. Hay Feliz con una sonrisa muy blanca. Y yo me llamó la atención y dije, bueno, hombre, como han coincido en el reality, pero yo miraba a ver si se veía a Anabel por detrás y no la veía. Y luego aparecen los rumores. Claro. Claro, Anabel además se deja ver. Pues yo no sé si el entrenador es el que pasaba por delante, pero que no tiene nada que ver, y a ver si la historia va por otro camino. Desde luego no niegan que la crisis exista. Y estamos a cuatro meses de la boda. O sea que, madre mía. Pero si se acaban de casar. En ejercicio ha habido dos. Es que hay quien decía... Porque en la práctica, entre octubre y diciembre, si ya no estaban en Nochevieja, son dos meses justitos. Nada. ¿Se han casado porque se tenían que casar? Es que ahora resulta que dicen que como había un compromiso de una exclusiva, que claro, que cómo iba a ser. Pero luego quedó la exclusiva en la mitad de la mitad. ¿Os acordáis? Bueno. Que engañaron a Ola. Ola se sintió estafada con esa exclusiva porque se publicó en directo, en Telecinco, con un cámara. Estaban allí los drones y estaba todo el mundo viendo en directo la ceremonia. Pero es que Ola la había pagado. Ola tuvo que publicar, se vio, me imagino, que por contrato obligada a publicar, una entrevista en la que daba dos datos de su abuela y de su tía, de cómo su tía le había suplicado que se casara. Pero las fotos eran las mismas. Nada. En camisón o en pijama antes de vestirse de novia con la liga. Punto. Nada más de exclusiva. Nada. Nada, 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 nada. Nada. Que parecía un anuncio de, no sé, a Benca Grandes Pallas. Pues una de dos. O esto es la vuelta de Anabel a la tele, porque ella había dicho que se iba, que se iba y ha vuelto. Y a lo mejor necesitan mucho contenido también para... Claro, hoy viene, hoy va, sálvame. Claro, tiene que decir que eso a Anabel ahora la sitúa en el podio de actualidad esta semana. Sí, esta semana. Desbanca a Marta Riesco, hasta ahí no a Armentia, o sea... Yo, sin ánimo de entrar, de verdad, en la vida privada de nadie, yo quiero saber si Javi es... Javi Pantoja. Sí. Que no tiene nada que ver con los Pantoja, a todo esto. Bueno, pero... Que se llame Javi Pantoja. Que se llame Javi Pantoja. Fíjate el apellido, nada, pero también, fíjate. Es casualidad. Es como se liga. Fíjate qué casualidad. Pues tenemos que conocernos sin ser familia ni nada. Patatín, patatán, una cosa lleva a la otra. Oiga, si es tan Cayetana lleva, Cayetano lleva, todo fue porque les habían hecho novios y no se conocían. Sí, sin conocerse. Bueno, pues ya que nos hacen, por lo menos vamos a tomar un café. El café llevó al churrito, el churrito al chucho, el chucho al café con leche, el café con leche al chocolate. Y se mojó el churrito. El chocolate a la tarta y de la tarta a los novios. Por cierto, este fin de semana estaba, lo digo porque estaba una amiga mía, estaba Sara en un local, pues nada, ahí de salir, de copas, y estuvieron ahí pendientes a ver si aparecía Kiki por algún sitio. Y Kiki no apareció, ¿eh? Qué raro es esa. Bueno, o a lo mejor él estaba actuando en algún sitio. Es un poco extraña esa. Pero es una relación un poco extraña, ¿no? Sí, sí. No acaba como de cuajar. Nunca la he visto Clara. No. Hay otras que lo ves. Veo más clara la del Javi Pantoja este, sea lo que sea. Aunque sea para entrenar. Aunque sea para llevarle el bolso. O sea, pero lo veo más claro porque es, y sobre todo, Alexia Arribas es una destrozona. Es muy guapa esa chica. Alexia, bueno, mira, Alexia, estamos en lo de siempre. Alexia es una chica soltera. Sí, sí. Que ella es independiente y que ella puede entrar y salir y se defiesta con quien quiera. Allá él, que se acaba de casar hace cuatro meses. Sin discriminación racial, sea lo que sea. Y con lo que sea. Negromar o Chinolí, es lo mismo. Y también con alguna demanda contra Sálvame, ¿o no? No, porque como todas van poniendo y luego no sabemos si las van quitando. No, ella tenía un contencioso con Socialite, que trabajaba allí, que luego salió de allí. Por despido. Que puso. Bueno, no, yo creo que ella se fue. ¿Y por acoso a un compañero? Sí, sí, fue como por acoso. No sé si luego al final lo arreglaron. Ella acosaba. No, no. Decían que la acosaba. Ella estaba en Socialite, estaba en Socialite, pero se fue. Pues se fue y luego ya más hubo un break. Luego ha vuelto, pero ahora está en el programa de Son Soles. Sí, pero es otra productora, ¿eh? Por eso, por eso. Yo sé que hubo una demanda, una demanda, y también por lo laboral, porque decían que a lo mejor le habían obligado a decir cosas. Bueno, ella hacía algo como de móvil, acoso. No sé en qué habrá quedado, si al final eso se ha quedado en nada, o a lo mejor hay un proceso por delante, pero vamos. Oye, pero mira, lo tonto modorro, no era nada después de ver los plays, y mira por dónde, con Omar el Negro, que tampoco es nada después de Anabel, oye. Pues oye, nada y nada igual a uno, a lo mejor. O dos. Claro. Pero fíjate, también Omar, ayer, cuando se pusieron en contacto con él en el programa, dijo que no quería decir nada y que tenía mucha prisa, que se estaba terminando de vestir, porque había quedado con Anabel, que se iban a comer. ¿Ayer? Ayer. No, a lo mejor iban a hablar para resolver sus asuntos personales. Pues también puede ser, claro. Se iban a comer para partir peras. Ella estaba en un hotel, ¿eh? Y además es que llamaba la atención porque estaba en un hotel de la propia isla. Pero claro, como hace colaboraciones, pues yo nunca interpreté que pudiera ser por una crisis. De todas maneras, desde el minuto uno, antes de que se casaran, ya estaban cada dos por tres con rumores de ruptura en la pareja. Yo recuerdo que incluso antes de la boda, cada dos por tres, yo no sé si haya para darle una tarde en el sálvame o dos, pero siempre que si Omar estaba con otra, que si ella estaba no sé dónde. Entonces yo no sé si esto, a ver, cuánto tantas veces, ¿no? Huele a montajito, a lo mejor. Mini montaje. Es que tampoco controlo mucho esta relación, ¿no? Yo no sé si tanto como montaje, pero yo lo que no entiendo es para qué te casas. Bueno, pues por la exclusiva que tenías firmada, a lo mejor. Por el interés te quiero, Andrés. Firmamos, cobramos y dentro de un par de meses o de un mes, tú hemos tenido en California. No, 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 de cada día, ya. Ya, ya. Esto de las productoras es muy curioso porque es ya como los clubes de fútbol. Todos juegan la liga, pero una cosa es el Real Madrid, otra cosa es el Atlético de Madrid, otra cosa es el Barça, o sea, peor, otra cosa es el Levante. Y tú juegas en tu club. Luego ya, la liga, pues sí, la juega, se ven las audiencias, pero tú te debes a tu club. Y las productores ya son así, ¿eh? Sí, 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 ya hay una independencia absoluta en ese sentido. Da igual que compartas a lo mejor el mismo grupo, pero, hombre, que eso es lo divertido, que cada uno puede ir por un sitio. Si hay un festival, una historia, un homenaje a Rocío Jurado y están diciendo, y como esto lo está organizando la fábrica de la tele, pues ahí de momento no han llamado a su sobrina, a Chayo. ¿Por qué? Porque tiene contra la fábrica, tiene un contencioso que lo hizo su marido, que están esperando juicio. Pero vamos, es que no la han llamado y además ella ya lo ha dicho el otro día públicamente. Como me llame, o sea, si está la productora detrás de este concierto, conmigo que no cuenten. Si no está, oye, yo fenomenal, yo a cantar a mi tía le hago homenajes siempre que subo a un escenario, pero hasta donde yo sé, no se sabe ningún nombre de ningún artista que vaya a actuar. Y es el 8 de marzo. Me imagino que ya Rigoberta Bandini. Si es que es otro rayo político. Me imagino, no lo sé. Que Rigoberta Bandini, anda que le ha venido bien el mensajito de Irene Montero. Anda que le ha venido bien. Anda que le ha venido bien. Anda que le ha venido bien. Menudo gafo. Espera, yo voy a tocar madera, yo paso. Si mencionamos a Irene Montero, yo ya sé que soy detallido. No, no, pero que no te apoyen. Si aquí lo que no tienes es que apoyarte nunca. No, no, que cada quien te apoye. No, no, te apoya y te hunde. Por eso digo que le hunde. Tranquilos que aquí no nos va a apoyar. No, no. Eso es verdad, eso es verdad. Pero es que no. A mis conciertos no he venido nunca. Bueno. A mis recitales. Sí, yo recuerdo cuando el final de Lisboa Antiguo y Señorial, esperábamos que mira esa y no era. No era. No, no, no. El Lisboa. 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 Oye, he visto, he visto. He ya con Portugal. He visto una parte de lo de Chochina y... Ah, bueno, ayer lo terminé. Ayer lo terminé. Ahora hablamos porque nos ha quedado pendiente Marta Riesco, que sé que tú tienes debatida buena relación con ella. ¿Qué significa baja? Saber lo que ocurre la semana pasada. Porque ya después de que no sabemos lo que significa, tres, baja, eso ya es muy complicado. No, ayer solamente me puse dos whatsapps con ella. Pero espera, espera, no, no, no. Ah. Es que tenemos que dar con el doctor Tocaven. Tenemos lista de temas para la vuelta. Además de lo de Marta Riesco, hay que hablar de lo de Eurovisión. Si es que hay un montón de cosas pendientes, pero... Y de Ainhoa Arteta. Y de Ainhoa Arteta, es verdad. Es la exclusiva que publica Carlos en Libertad Digital. Me alegro mucho que regrese. Y además por la puerta grande, por la Bohem, ¿verdad? Por una de las grandes óperas. ¿Qué vamos a ir? Pero Pedro Tocaven... Y va a venir, va a venir además... Emi. Va a venir Emiliano, efectivamente. Pedro Tocaven tiene la línea Protergen, que son cuatro productos destinados a protegernos de virus y de bacterias, ¿verdad? Pedro, buenos días. Eso es, buenos días. Estarán de acuerdo conmigo que si hablamos de COVID es fácil observar que estamos todos muy cansados. Pero aún así, también vemos que la población se protege de forma muy responsable y está adoptando medidas de protección que son imprescindibles para evitar las amenazas que representan las enfermedades infecciosas, especialmente las respiratorias. Y si hablamos de protección, tenemos que hablar de Protergen necesariamente. Para nuestros hijos, para nuestros mayores, para enfermos dependientes, para nosotros mismos. Sabemos que las manos, las vías respiratorias, nuestra ropa son la fuente más importante de contagio de virus, bacterias y hongos. Protergen ha desarrollado la única línea a base de iones de plata tratados con un procedimiento nanotecnológico exclusivo y patentado que forma una coraza que aniquila a todos esos microorganismos que pueden infectarnos. Protergen mascarillas, Protergen lavadoras, Protergen textil, Protergen crema de manos. Protergen es un escudo que nos protege de una forma eficaz. Para conocer toda la línea Protergen, le recomiendo que consulten nuestra web, Protergen.es, donde además encontrarán muchos consejos y sorpresas muy interesantes. También pueden llamarnos al 91-351-9108, 91-351-9108 y recordar, como siempre, que Protergen está de venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y Protergen.es. Pues muchísimas gracias, Pedro. Hacemos pausa y lista de temas a la vuelta. Que tenemos lo de Marta Riesco, que tenemos lo de Urdangarín, que tenemos también Kiko Rivera, que vuelve a la casa de Secret Story Federico, el primo de Anabel. Ah, no falla, ¿eh? Claro, lo dijiste tú la semana pasada, no le hacemos caso, no le hacemos caso, y la discográfica tampoco. Sí, es más, el público parece que no... Claro, no ha habido descargas suficientes. Y perder ese sillón no es nada bueno. Oye, pero este tío de todas maneras tiene suerte, es lo de ser el hijo de la pantoja. Una puerta se cierra, no sé si siento, pero otra se abre. O sea, es que es así, lo tiran por la ventana, entran por la puerta, lo tiran por la puerta, entran por la ventana. Y de Maite Zaldívar como que no hablamos, ¿verdad? Casi mejor. ¿Quién? Bueno, de Maite Zaldívar. ¿Quién? Es que ahora tener que contar que fue modelo y enseñó en las Rigoberta, pues ¿qué quieres que te diga? Porque las tenía muy bien puestas, ¿eh? Maite Zaldívar, el otro día en las imágenes, la verdad es que tenía... Yo lo escuché en mi casa. Tenía 20 años, ¿no? A ver, es que en fin... El día menos pensado se van a arrancar... El mérito es tenerlas bien a los 50 y tantos. Sí, sí, sí. El mérito no es a los 20, el mérito es a los 50. Hay presentadoras amigas vuestras o compañeras de cadena que se quitan el sujetador en directo. Nosotros cantamos, pero eso no lo vamos a hacer, ¿vale? Ya lo vamos avanzando. Yo no podría. Madre mía. ¿Qué? ¿Cómo que no podría? Quitarte el sujetador. Pues no, hay una cuestión de gravedad que no... Bueno, pero eso es lo interesante, claro. Es que está abierto el micro, está abierto. Sí, no, no. Es la mañana, es radio. Pues Sanel no, pero cuando iba a Georgina a Gio a ver a Jean Paul, o sea, por cierto, impresionante la tienda. Ay, preciosa, es un museo. Preciosa, pero preciosa. Y la de cabal y todas. Es que además yo como esa estética así muy... Sí, barroca. Barroca me va. Sí. Claro, yo veía esos... Madre mía, ¿y cómo compraba? Y esto, y esto, y esto, y esto. Y dice, ay, si no tiene fin. Qué maravilla. A mí lo que me gusta es lo que se ha puesto por delante y lo que siempre ha tenido por detrás. Bueno, yo me quedé impresionado cuando la vi... Qué pedazo de... Qué guapa es. Con pantalón. Qué guapa es. Vamos, qué guapa. Qué atractiva. Es un cañón. Qué brutalmente, qué bestialmente. Es muy mujer. Yo más que guapa veo que es muy mujer. Pero muy mujer. Y además me gusta porque va a cabal y protesta porque no le entran los vestidos. Claro. Y dice, claro, es que es verdad, cómo hacen esos vestidos para estas tallas de... Y dice al asesor, que será como Javi Pantoja, y dice, ay, qué culo te hace, ¿verdad? Dice la otra, un pandero que no cabe en jaca. Porque hay ninguna talla de ballet. Extraordinario. Así se reproduzca. Fíjate la de niños que hay. Pero claro, ¿qué haces con Dios? No vas a ponerte a leer a Aristóteles. A mí me... No, el libros no quiere, ya lo dice en el capítulo. No, no, ya más. Hay que limpiar mucho polvo. Dime eso, me pongáis, que luego hay que limpiar mucho. Ni libros ni plantas de plástico. Eso, mira, ese gesto de sinceridad. Pero tiene gracia, ¿eh? Ella. A veces. A mí me parece estupenda. Hay parte guionizada. Yo veo mucho guión. Bueno. Bueno, pero si es la parte que sobra. Cuando tiene gracia es cuando improvisa. Y luego que tiene unas... Es que es muy guapa. Es guapa. Es guapa hasta aburrido. Es muy mujer. Y Cristiano. Cristiano es un santo varón. Y luego la relación... Dedicado. ¿Has visto cómo está de tanta sauna y tanto? Está como... Está como Nadal. Sí. Es que yo cuando salió Nadal, el pobre... Bueno, qué maravilla, Nadal. Pero como que debió perder 5 kilos en ese partido. Porque se le ha quedado la cara. Os acordáis que Paul Newman, al final de su vida, larguísima, pero tenía como 20 años menos, pero si os fijáis estaba como acartonado. Sí. Y es todos los días dos horas de sauna. Entonces, claro, con la sauna echas toda el agua y lo que te queda es el cartílago, la carne, los líquidos. Y claro, tienes tus rasgos, pero digamos en flaco. Ya. Cristiano está igual porque se cuida. Cuando sale en traje de baño... Es que no tiene ni un lunar por no tener un bulto. Es que es pura fibra. Es impresionante lo de él. Nadal, cuando terminó el partido, que se tumbó en una colchoneta en los vestuarios y se levanta y se fue a hacer bicicleta estática, que estuvo un montón de tiempo para la musculatura. Claro, claro, claro. Es que eso sí que es cuidarse. Es maravilloso. Bueno, pero vamos a lo menos maravilloso. Lo menos maravilloso de todo lo que hay, porque lo de Marta Riesco. Tengo intriga por lo de la semana pasada. Nos quedamos en que había acudido a la clínica López Ibor a pedir la baja. Estuvo 10 minutos siendo asistida. Se hizo la foto, clínica López Ibor y se fue. Los que somos mal pensados, dijimos, oye, a ver si nos va a haber engañado como otras tantas famosas que acuden a este tipo de centros para que un psiquiatra les dé un papel en el que ponga que han tenido una crisis, que insisto, lo pongo sobre la mesa. No lo estoy afirmando ni confirmando ni muchísimo menos. Simplemente es otra forma de ver la historia. Igual que hay bufetes ya especializados en denuncias falsas, porque hay bufetes que ya, por principio, está igual. Hay asociaciones de madres que enseñan a engañar al padre. Eso es malísimo la violencia de género, porque alienta el delito. Pero bueno. Yo espero que Marta esté bien, de verdad, de corazón, que se haya recuperado este fin de semana. A ver, yo, independientemente de si... ¿Se contrata por Sálvame, que dicen que es el último rumor? Que podría dejar su productora para ahí. No, no, Jorge le tiró los tejos un día en directo. Le dijo, oye, nos encantaría o me encantaría que te vinieras aquí, porque claro, porque ahora mismo Marta está en plena actualidad. Marta es una mujer, siempre yo lo digo, es muy simpática, no tiene filtros, es demasiado de decir todo lo que piensa en un momento dado. Me imagino que con todo esto igual algo cambia, o no, porque hay gente que es así y es así. En todo caso, en Sálvame, eso ahora mismo es... Pero vamos a ver, que a Jorge Javier nada le puede gustar más que alguien que le pueda pegar sin filtros a Ana Rosa. O sea, ¿por qué? Porque son los enemigos históricos. Hombre, no tendría motivos. Marta, yo, a ver, ella podrá hablar de... No, pero la vida... Podrá hablar de Antonio David, de Rocío Carrasco, de Olga Moreno... Jorge Javier, que tiene más el colmillón retorcido, salomónico, le puede hacer hablar de lo que no quiera en cinco minutos. ¿Por qué? Porque nos conocemos. Y que ella es fácil de hablar, o sea, que ella no es una persona introvertida. Porque ella no tiene trastienda y Jorge Javier no es que tenga trastienda, es que tiene la Jaima Mora del Gaddafi. Pues sería muy torpe, porque entre otras cosas no creo que tuviese argumentos, porque para tú hablar de alguien tienes que tener unos argumentos para poder decir, pues... Para hablar bien y para hablar mal. Para hablar mal, nunca hay mucho falta. Normal, también tendrás que tener algo malo que contar y yo dudo mucho que lo tenga. Pero bueno, ella está de baja ahora mismo. A ver, por muy fuerte que uno sea y por muy preparado que uno se crea que está ante la vida, el aluvión que ha vivido en los últimos 15 días o 20 días, ya no sé, desde que dijo que estaba enamorada de Antonio David y desde que les pillaron, sobre todo, saliendo de su casa, no hay quien lo resista. O sea, no seamos tampoco... Vamos, yo no hubiera aguantado ni el segundo round, porque estar todo el día en boca a todo el mundo, luego metiendo la pata cada dos por tres. El otro día estaba cubriendo la información de Ainhoa y claro, se convirtió ella en la protagonista de la noticia. Era la otra de la otra. Claro, ya no interesaba nada Ainhoa, interesaba ella con sus conexiones en directo. Entonces eso se llama... En el programa competencia. En el programa competencia, que encima no es el tuyo. Eso se llama meter la pata hasta el fondo. O sea, el no saber, que la situación te viene grande, no, te viene talla XXLL. O sea... Por eso la quiere Jorgeja. Hombre, claro. Y por eso ahora mismo es... Porque la manipularía como le diera la gana. Y a eso se suma que puede que ya no esté con Antonio David. Y a eso se suman los problemas que a su vez tiene Antonio David. Porque el otro día salió llorando en un vídeo, os acordáis, en YouTube, reconociendo que lo ha hecho fatal, que no puede haberse portado así de mal con Olga, que tiene que haberse sincero, que cuando uno hace una cosa tiene que saber... A ver, que ya tampoco es un chaval de 18 años. Entonces, toda esa suma de circunstancias y que el otro día apareció Antonio David que ya no va a dormir a casa de Marta, que se fue a un hotel. Pues seguramente por la presión, por la presión, porque a lo mejor dice, pues hasta que no solucionemos esto vamos a paralizar lo nuestro para luego retomarlo o no. Bueno, el caso es que al final Marta Riesco es la que está de baja, la que está con unos ataques de ansiedad que ya no sabe por dónde tirar, si por aquí, por allá, porque si se va a trabajar, luego se convierte ya en la noticia. Si habla, todo el mundo se entera. Va a ser noticia. Pues que esto no hay quien lo controle. Que esto no hay quien lo controle, hombre. Vosotros que os dedicáis desde hace años a la crónica rosa y si os hubieseis metido una historia parecida ¿no sabríais por dónde iba a salir? Ella se dedica a esto. Es que no nos hubiéramos metido. Es que la diferencia es que no nos metemos en la boca del lobo. Pero si te metes en la boca del lobo y se lo hemos dicho, pero se ha hecho todo muy bueno. En esto, ¿sabes un poquito que te van a empezar a seguir las ramas? No, no, claro que lo sabes. Claro que lo sabes. Lo que me ha chocado no es que se me oye, si te enamoras, te enamoras o te... Pero entre el momento de que te enamoras... Pero hombre, que no sepas lo que va a pasar después... Y se ha cocido a fuego lento esto, ¿eh? Esto no es reciente. No nos creamos que esta historia... Esto no es un flechazo de hace 15 días, no. Esta historia venía desde hacía meses. Eso es. Es que el verano ya más o menos marcó un poco los límites de decir, oye, esto vamos, tiramos para adelante, no tiramos... O sea, porque ya era un poco... Ya, sí. Bueno, pues ahí hubo sus más y sus menos. Y luego ya se decidió alquilar el apartamento y así decidió dar una serie de pasos. ¿Qué pasa? Que André David tenía que haber sido sincero con los suyos. Lo primero, con su mujer. Y decir, oye, mira, esto... A lo mejor es que no estaba tan seguro. O a lo mejor es que no te atreves nunca a decirlo, ni cómo, ni cuándo. Y luego, además, es que están los hijos. Hombre, claro. Y los hijos están con Olga. No, y los hijos de Rocío y el suyo. Es que todos están con Olga. Es que los tres... Todos. Es que los tres están con Olga. Hay un problema también que, por malo que seas, y Don Juan y tal, lo que sea, pero es que piensas en los niños y la pequeña que tiene... ¿Nueve? Ocho o nueve años. Ocho o nueve años tiene Lola. Pues tienes que... Que además es la edad en la que un niño no lo puedes dejar. O sea, que es... A ver, no, esa niña... No te cabe en la cabeza. Y sin embargo, en una separación, lo estás dejando objetivamente. Porque lleva objetivamente a eso. Ella es muy inocente si pensaba que esto no le iba a estallar en la cara. De verdad. Porque se dedica a esto. A lo mejor si fuese cronista parlamentaria, que también lo sabría, pues lo hubiese engullido de otra manera. Pero estás siguiendo todos los días a la gente con un micrófono en la mano. Que no puedes gestionar esto, hombre. Que es imposible. Menos estando en primera línea. Que sí, que sí, vea. Te retiras a los cuarteles de invierno, desapareces... Es muy difícil gestionarlo. Pero no saber lo que se te viene, yo no compro ese argumento. Me parece que ella lo sabía. O apuestas por la relación o apuestas por tu carrera profesional. Porque las dos cosas a la vez es imposible. El problema, Charles, es que la carrera profesional ahora de famosa da igual cuál es la profesión. La fama es la fama. Y luego llega el dinero por influencer o por meta-influencer o tal. El problema, muchos comentarios van siempre por ahí. Y yo creo que se basa en la observación de la realidad. Ahora la gente es famosa porque es famosa. No porque es periodista, no porque es cantante, no porque es tal. Eso es así. Y entonces en este mundo donde cada dos semanas te aparece una, baja otra, luego la otra sube porque resulta que la han pillado sacándose el sujetador y un poco más y se saca la nariz y tal. Bueno, es que... ¿Por qué es famosa? Es famosa porque es famosa. No le preguntes. Mira, lo contaba... No le preguntes porque es que... Lo contaba Georgina... Pero que hoy eres famoso y mañana ya dejas de serlo, además. Porque antes no era así. Pero puedes hacer cosas para volver a serlo. Ya. Y me da pena porque habéis dicho siempre que es una trabajadora impecable. Sí, además es una chica muy simpática, muy cariñosa, en serio. Y luego tiene muchas cosas buenas, Marta, lo que pasa es que... Muy simpática. Se ha metido en mi río. Mira, lo sabía porque todo el mundo se lo ha dicho. Lo que pasa es que uno, hasta que no se da la leche así mismo, pues no aprende. A veces eso que dicen, te la tienes que dar para luego levantarte otra vez. Se ha enamorado perdidamente. Bueno, pues que te dure el amor. Pues entonces que te compense todo por el amor. Si estás enamorado perdidamente, te retiras. Claro, te retiras a los cortes de invierno. Es que toda la vez, esta situación a la vez con el trabajo y con tu historia personal es imposible. Tú no puedes estar cubriendo a Inoa Armentia. No. Dice, ¿qué se siente siendo la otra? ¿Y cuándo vas a dar un comunicado? ¿Y cuándo vas a hacer no sé qué? ¿Y qué te han dicho en tu casa? Pues claro, es que no deja de ser. Mira, ayer viendo a Georgina, porque claro, aquí hablamos de las famas. A ver, Georgina es una señora muy famosa porque está, es la pareja de... Fíjate tú. Él lo dice. La suerte que se ha enamorado de Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo de ella. Si se llega a enamorar Dante o David, pues estaría en otro escenario y de otra manera. Eso habría acabado ya. Claro, pero también es, en la vida, uno también sabe dónde va y hacia dónde no va. Yo solo en este momento de la vida quiero ser amiga de Georgina, porque después de ver que les regala... ¿Quieres ser una querida? Quieres ser una querida que les regala a su amigo Iván, que por cierto es compañero mío en el programa de Son Soles, que mañana mismo me fijaré, una alianza entera de brillantes por su cumpleaños. Es que se le ve que es una chica muy generosa. A su hermana, un collar de todo de brillantes, Rivier, maravilloso. O sea, yo ya quiero ir solo en mi vida, mi única ambición es ser amiga de Georgina. Es una Kardashian de jaca muy mejorada la Kardashian. Ya lo creo. Y luego además, yo como siempre adoraba a Cristiano Ronaldo, me parece que es el mejor futbolista, el mejor deportista, salvo Rafa Nadal, que yo he visto, cómo se ha construido un chico pobre que llega con unos dientes que parecían de leche, de madeira, cuando llega al Manchester con 15 años. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se fabrica a base de trabajo y de esfuerzo Cristiano Ronaldo? Bueno, aparte de las tardes de gloria que nos ha dado a los madridistas y al fútbol en general y a Portugal. Bueno, pero es una pareja que tú lo ves en la forma en que cuentan su... ¿Es Cenicienta? ¿Es Cenicienta de jaca? ¿Y hoy Cenicienta que sería princesa? No, sería influencer, sería Kardashian. Sí, sí. Claro, es que, ¿cómo son las Cenicientas? Georgina. Georgina es Cenicienta y ella lo dice, mi príncipe. Y es verdad. Además, cuando dice que lo conoce, entra un tipo altísimo, guapísimo, dos metros, que casi me desmayo, me daba vergüenza mirarlo. ¿Y ves que es verdad? Bueno, es que además Cristiano impresiona, pero ella es Cenicienta, es como Pretty Woman en decente. Bueno, y que los dos coinciden en tener unas familias desestructuradas, muy duras, que lo han pasado muy mal. Y es justo lo que ellos no quieren, porque basta que... A mí me llamó mucho la atención el día que yo estuve en la inauguración de la clínica estética que tienen aquí en Madrid, que me diste tú la invitación, me la dio Isabel y estuve cubriéndolo. A mí me llamó dos cosas la atención, sobre todo, los brillantes de él en las orejas, que eso era que te desmayabas, qué burrada. El anillo que llevaba ayer en el dedo central. Yo el anillo ese día no lo llevaba porque me hubiese fijado y luego me llamó la atención ella que iba con un pantalón ceñido y unas botas de gran tacón, las botas las llevaba por fuera del pantalón y tenía un pandero que dices tú, madre mía de mi vida, qué señora tan estupenda, tan estupenda, porque es... Y luego tiene un primer plano de cara con curvas. Bien maquillada, es guapísima, pero es que al final que sale en los recortes, sale sin maquillaje, casi es mejor. Y cuando estuvimos con ella en la Plaza de Toros... Casi sin pintar, casi es mejor, porque parece mucho más joven que es joven, pero parece una cría realmente, pero tiene un gancho esa chica, esa mujer. Cuando estuvimos con ella en la Plaza de Toros en aquella cena, ella iba cobrando y entonces habló con todos y se hizo fotos con todos, bueno, en Libertad Digital están nuestras fotos con ella, es que es muy guapa, muy guapa, muy guapa. A mí de todo esto, aparte de los... Salta con tacones. Bueno, es que al lado de Cristiano cualquiera es pequeña. Pues fíjate yo, era como yo. El cuerpo de él es un espectáculo. Él, madre mía, es perfecto. Él es perfecto. Ella es atractiva, él perfecto. Que del reality toda esta parte de los bolsos Hermes y del avión privado, pues está muy bien, pero bueno, no deja de ser una borrachera. Se me sienta. A mí lo que más me gustó del reality, que ayer me lo acabé, es la parte más de ella, de verdad, cuando va a las casas de nuevo futuro, cuando se identifica, cuando se identifica. Pues yo creo que ahí ella tiene, cuando va a Jaca, cuando va a Jaca con la hermana y se encuentra, mira, se estaba en mi clase, fulanito, la señora que trabajó en un bar, en un hotel, una señora estupenda, por cierto. Lo que está muy mal, lo que está muy mal, lo que habla mal de la producción, es que lo que está mal son los cinco primeros minutos cuando habla ella, que está nerviosa, y entonces no han regrabado. Luego, cuando ya se suelta, habla muy bien, la tía habla muy bien en el estilo típico de Madrid, de tal y cual, como se habla en Madrid, se habla muy bien en su estilo, gracioso. Pero al principio, al principio no, al principio está como entre cortada. Ella es como entre seca y tímida. Es sequerona. Bueno, es que ella es de Jaca. Ella es una mujer seca, más. pero cuando se ríe, bueno, aparte que sonrisa tiene. Pero por eso que yo la veo cuando más, la veo como más humana en la parte que ya está menos pendiente del posado. humana cuando cuenta como liga con Cristiano, porque ves que te está contando la verdad de cómo llegaba en autobús y se iba en Bugatti y pensaba lo que iba a durar, que iba a durar aquello, que ya no lo dicen, pero Cristiano sí, dice yo al principio no pensé que esto iba a durar. Pero ya poco a poco nos fuimos conociendo, me fui ganando hasta que una vez, una vez, de pronto dije, es la mujer de mi vida. Lo llamativo es que no aparece nadie de la familia de Ronaldo. No. Nadie. Ni las hermanas, ni la madre. Es Georgina. Es Georgina y ahí pues un poco confirma que la relación es, aunque Cristiano para su familia, vamos, su madre es sagrada y todo lo que queráis. Pero una cosa es eso y otra cosa es mezclar. Me da la sensación que aquí cada uno ha marcado su terreno. Hoy que en la segunda temporada ya aparezcan, ¿no? Toda la familia, Katia, las hermanas, la suegra Dolores, no lo sé. Bueno, que vamos a hacer una pausa, recomendar B.O. Ya saben los oyentes que si respiramos tranquilos en este estudio es gracias a que contamos con nuestro B.O. En el 900, 730, 122 podemos encontrar toda la información que necesitamos, 900, 730, 122 ya les avanzo que hay un 15% de descuento para todas las personas que llamamos de parte de este programa, de esta emisora y además les avanzo beneficios de B.O. entre ellos la regeneración celular que es verdad que es más compleja de demostrar pero sí que es fácil demostrar que dejamos de roncar o por lo menos minimizamos esos ronquidos que amargan tanto a la persona que suele compartir lecho con nosotros. Como que hay... Luego vamos a hablar además del mal dormir de David Jiménez Torres, el ronquido no aparece, fíjate, no aparece como elemento distorsionador del sueño, así que habrá que también preguntarle. Es que es tan educado ese chico. Es muy educado, no ronca. Venga, hacemos una pausa. Es la mañana de Federico. Bueno, La teta asustada es una obra, es una película, una película basada en un hecho real que es que a partir de determinados momentos se retiró la leche de unas madres peruanas en los Andes y eso pasó y entonces a partir de ahí se hizo una película que se llama así La teta asustada. Yo reconozco que la palabra teta me molesta tanto que me cuesta decirlo pero ya no hay más remedio que hacerlo. Pues bueno, pero lo de Rigoberta Bandini, el fracaso de Rigoberta Bandini me produce tal satisfacción. Eso es como el castañazo de Rocío porque esta es la que hace el guión de Rocío cobrar para seguir viva y entonces sale Irene Montero a defenderla. ¿Por qué asustan tanto nuestras tetas? Las tuyas no lo sé pero ¿de qué vas? Pero tú ¿qué pasa? Que vas a inventar el destape ahora. Pero yo creo que ella es una víctima colateral de toda esta historia en el fondo. ¿Rigoberta Bandini? No, hombre, no. Ah, pensaba que te ha sido de Montero que es masada. Más larga que no, hombre, que no. Pues yo creo que le ha venido... Pero si dice que ella no se siente representando a España. Ella es una poco grecatalanista. Yo creo que le ha venido mal toda la historia y todo el apoyo de la ministra. Me le ha venido mal ahora, el balance final. Sí, ahora le viene mal. Pero ella antes no le ha venido nada mal. Y era una música que se podía... Bueno, y se sigue pudiendo escuchar, quiero decir. Pero todo este conjunto de lo que ha ocurrido en Eurovisión donde, por cierto, el nivel era buenísimo. Yo digo ya Rigoberta Bandini no llevaba ni por asomo la mejor canción. Había canciones buenísimas. Yo quería decir... Antes decía, yo tenía mi propia opinión. Las gallegas que tienen una puesta en escena absolutamente rompedora y que cantan en gallego que a mí me da igual pero llevan a dos maromazos, dos tipos que van también medio desnudos enseñando los torsos cincelados como el de Cristiano Ronaldo y nadie ha dicho si son hombres objeto o dejan de ser... Cosificados. Y si tienen tetas o no tienen tetas. Las tetas. Esto es un concurso en el que lo que se quiere... Y la puesta en escena de las gallegas era magnífica, ¿eh? Magnífica. Una puesta en escena muy... Magnífica. Y la canción de las tetas a mí me horrorizaba. Te quiero decir que nadie los ha cosificado. Ya. No, hombre, no, pero ya sabes... Pero tú has visto lo que son ahora las películas que siempre aparece un tío enseñando el culo. Y ahora ya es raro encontrar una que enseñe algo. Perdona, se ha hablado tú del destape. El cine español de los últimos 20 años se caracteriza porque en todas las películas hay un desnudo de pecho de una de las protagonistas. Todas las pelis españolas además era una especie de clásico. vete a cualquier serie hasta las de Europa del Este y lo primero que aparece es un tío de espalda detrás pero como Arturo Fernández que era el único que podía presumir. Con 70 años de aquí estoy yo por delante y por detrás pero en todos. Y otra cosa que han cogido otra costumbre que es la de vomitar. Sí, es verdad. pero ¿por qué han de vomitar? Pero si es una guarra porque no me vomite. O sea, pues vomitar y los tíos enseñando ellas muy poco y a veces nada y ellos todo. Y dice ¿por qué? Ah, porque eso no es cosificar. Como tú eres de la escoria humana tú y yo Charles somos de la especie pues no sé detestada, deleznable. Estaban estupendos estos señores. Tú y yo estábamos para que nos rapten. Bien, bien, bien. Que no sabemos lo que es la gravedad. Eso es muy cierto. Espero que mañana venga Alaska y si no lo hace mañana será el jueves porque ya sabes que siempre cumple con su compromiso. Bueno, lo cierto es que han conseguido levantar el festival. Eso es verdad. E insisto. Porque las audiencias no se habían visto hace años. Y el nivel era bueno. Las canciones estaban bien. Y mucho público en Eurovisión. Tiene un público muy fuerte. Muy fuerte. Pero a mí lo que me gusta es Zero Points. O sea, a mí lo que me gustaba era a Bélgica y Cliff Richard y Shaggy Show. O sea, la Europa Occidental. A mí es que que Moldavia decida. Y a Azerbaiyán y a no sé qué. Sí, pero esta campaña que se ha hecho contra la ganadora, contra Chanel diciendo que su canción una vez más atenta contra los derechos de la mujer, ella no ha subido obligada a ese escenario que yo sepa. Creo que está orgullosísima de su canción, de su baile, de su cuerpo y de enseñarlo. Aquí lo único que ha pasado es que si esta chica Regoberta tenía alguna posibilidad de ganar, que yo no sé si estaba tan claro porque hay mucha gente que le gustan mucho más las gallegas, Chanel y otros que han participado. Pero si hubiera tenido alguna posibilidad de ganar, el momento en que Irene Montero la señaló con el dedo ya se la ha cargado. Ya está. Y el otro día hay unas declaraciones de ella que están en una rueda de prensa e incluso le preguntan ¿qué te parece que eres la banda sonora del programa Rocío? Y dice, hombre, y empieza ella. Luego ya termina diciendo ah, pues me parece tal pero empieza su discurso diciendo pues no tenía ni idea me enteré por mi familia que estaba allí hombre, me tenían que haber pedido permiso ¿no? Luego ya lo arregla un poco y dice, bueno, sí, a mí me parece muy bien que esta señora hable y bueno, pues muy bien que me hayan elegido. Que le han montado, le han creado el montaje y le han hundido. Claro, empieza diciendo hombre, me podían haber pedido permiso o sea que que si en un momento y luego ya también es verdad que luego dice no, no, y está muy bien que hable y que cuente su verdad. Vale, yo creo que ahí calibraban diciendo esto en cuánto nos va a beneficiar y en cuánto nos va a perjudicar porque aún no se sabía qué iba a pasar y al final si había alguna obesidad de que ganara que no estaba tan claro Bueno, una cosa que no acaba de entender la ministra de Igualdad de que sea ministra mientras sea una ministra y tal y es que es la peor valorada del gabinete la más odiada por la opinión pública ahora que se ha retirado su ex oín porque no es no sería extraño que eso por lo que ha dicho Luca Constantini están otra vez en buenos términos el tío y yo porque no dormía con los bebés con Lilith y tal y ahora está Lilith Vestrinja haciendo campaña en Castilla y en León y Pablo Iglesias enredando por ahí que no le gusta O sea, era una interrupción era interrupción una interrupción momentánea de... Sí de la convivencia No, ¿sabes qué pasa? La interrupción del sueño de que tres bebés en dos años que le hizo tres niños en dos años se ponen a llorar y dos con problemas además de maduración y tal pues te dan unas noches toledanas Le pasa más gente Hombre, claro que le pasa gente pero algunos lo asumen porque es gente mayor y otros que son siempre el niño de mamá que este es el problema que tiene Pablo Iglesias siempre será el niño de mamá y es el niño Dios y no puede ser padre porque no es responsable siempre es el niño y que rompe sus juguetes y siempre rodeado de señoras señoras mayores y pasando... Para arroparle y para mimarle todo el rato y para maleducarle Eso es Un tema más que no me gustaría que se quedara pendiente la otra crónica hablaba en el sábado pasado de esa firma definitiva del testamento que resolvería cualquier problema si lo hubo y eso ya lo digo con ironía entre Ester Doña y los herederos de Carlos Falco yo tenía entendido que Ester Doña únicamente era usufructuaria de los derechos de la finca pero parece ser que ha habido algún tipo de acuerdo económico le han pagado a Ester Doña Eso yo haber leído como que el hermano mayor una vez más no solamente a Ester Doña sino incluso para quedarse ya con la propiedad absoluta habría incluso llegado a un acuerdo con sus propios hermanos también Manolo el mayor Pero ellos sí que eran dueños vea de una parte Sí, pero para quedarse con todo En la práctica él estaba pagándole le pagaba una pensión a su padre y a su señor porque aquello estaba arruinado la única herencia que dejó Carlos Falco fueron deudas eso no se sostenía lo sostenía su hijo mayor y una hermana pero hacía tiempo es decir Carlos era un tipo simpático encantador faldero y tal pero un pésimo administrador y la finca la tienen que rescatar para no perder el dominio la tiene que rescatar el hijo pero eso pero años antes no ya de morir de casarse Sí, antes de casarse y me da la a ver creo por lo que he entendido que a lo que ha hecho ha sido comprar todo o sea llegar a un acuerdo con Esther por el pico que le pudiera quedar del usufructo pero incluso con otros herederos para quedarse con todo ya estrenarlo y arrosablarlo y para no haber 20 opiniones con Sandra y con él y Tamara se han quedado pero que a lo mejor es un euro quiere decir que no había dinero Allí está Sandra está Duarte entre todos entre todos para 20 euros con 50 céntimos porque no había Esther se ha portado muy bien tampoco podía bueno podía ceder ese usufructo mira Esther tiene que hacer algo para impedir que siga pintando y cada día publica un cuadro nuevo en Instagram el último ha querido hacer una especie de chagal echándole un rollo de azul purísima de azul una ola o no sé que quería hacer no es una mala copia del estilo chagal que ponía pero además con qué rapidez produce porque yo me acuerdo de un restaurante en Gandía que había que mientras cenabas había un señor que tocaba un teclado y al lado otro que pintaba un cuadro y entonces en cada cena pues por lo menos los otros cuadros había y luego se vendían entre la gente que cenaba y digo pues produce con la misma rapidez que aquel de a ti no te han hecho esto de con un 6 y un 4 hago la cara de tu retrato pero él hace un estilo no sé expresionismo abstracto ¿no? él es la cara oculta de la luna asustada también como la teta de la película es horroroso pero además los presenta enmarcados que a mí es lo que más me sorprende porque normalmente cuando tú estás así no a ver si así se vende algo porque el sueldo que tenemos no da para esos bolsos de Gucci un juez no puede andar vendiendo sus cuadros Federico los donará si va vendiendo las exclusivas de Lola va vendiendo las exclusivas de Lola no puede ser yo me diría a ver si en los cuadros aparece el puntito rojo pero de momento no tienen puntito rojo puntito rojo yo siempre cuando hay las exposiciones me encanta cuando está todo punto rojo digo que suerte cuando no ves nada dices oh pobre bueno pues a ver cuando expones estaremos pendientes claro eso se merece una expo mira ahora es arco esta semana se presenta todavía podemos tener una sorpresa si 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 está bien relacionado tiene contactos que puedan abrir las puertas de galerías españolas que no lo digo artistas artistas nuevos pero artistas nuevos bueno bueno mira yo aquí ahora si está en los 60 pero como que nuevos si era ya mayor cuando Mari Fede Triana cantaba Torre de Arena o sea no me fastidies luego puede evolucionar acordaos de Blanca Cuesta oye pues Blanca tenía mucho punto rojo hay que evolucionar Blanca tenía mucho punto rojo empezó con Disney acordaos recuperaba Disney que ahora Mickey además a Minnie la han vestido de pantalón la han puesto para hacerle más pero lo que hacía Blanca era desnudos no hacía Minnie no eso era la época de fotografía cuando ilustraban sus casas con desnudos y eso de gente que iba a comer y a lo mejor estaban tomando los espaguetis con el cuadro de la señora delante en posturas además de ginecología de ginecología el espagueti es que no sabías sí pero ahora están muy no se les ve están muy tranquilos él se quiere vivir en Andorra me imagino bueno él tiene que compaginar su vida la mitad del año fuera de España pero el tema fiscal menos un día y demostrarlo claro bueno nos tenemos que felicitamos al rey por su cumpleaños ayer pues sí señor y que se tiene que cuidar menudo regalo con Nadal menudo regalo le dio Nadal a él y a todos los españoles pero el rey está cascadillo ah sí pero que está muy delgado está pero eso es porque come porque come tanta cale y tanto cuino y tanta ocra y tanta leche una merdé importante también bueno no pero hizo un discurso extraordinario en Puerto Rico ya extraordinario sí porque el del día de Navidad no no el del NH fue horrible el del día de Navidad mejor no recordarlo pero en cambio el de Puerto Rico dice que estaba orgulloso del legado español en América que es lo que tiene que decir el rey además lo dijo muy bien llamarse en Puerto Rico con el público a favor y qué bien está la reina y mañana se supone apoyándole a mí me gusta la reina Leticia dices bueno no estaba en Puerto Rico no si fue solo ya lo sé pero que me gusta mucho cómo lo está haciendo habían aterrizado en Vena y mañana digo que si veremos por fin a la infanta Cristina viajando a Abu Dhabi se decía que existía la posibilidad de que mañana ella y su hermana yo dije que hay solo una posibilidad de no tener Carlos Herrera que ha sacado una fotografía con el rey ya el único que hay las infantas no han ido el que ha ido ha sido Carlos Herrera bueno es que es el infanto ahora es el infante el infante de España es Carlos pero yo dije solo hay una posibilidad de que no les pillen con el dinero de fuera que cuando te separas y divides das una pista al banco porque tienes que y te pillan el dinero que tengan fuera de nos y tal que es que alguien ponga ese dinero tú te quedas con lo que hay en esta cuenta que es tanto y a cambio tú que tienes dinero campechano espero que no sea Carlos pero eso no es un testaferro bueno no es una manera digamos de que no te pille Hacienda Hacienda o la Interpol o los que te busquen porque ahora te meten un software en el ordenador y te pillan hasta un céntimo pero eso sí dice bueno a ver papá tú que tienes dinero en Suiza tú te haces cargo tenemos 20 millones vamos a suponer y queremos 10 y 10 tú nos vas dando los 10 pues sí yo os iré dando y esa es la mejor manera porque así no te pillan los 20 y el otro pues como ahora está absuelto él estaba en una notería como decíamos este fin de semana en Zumárraga junto con sus hermanas había acudido allí no se sabe a qué y me imagino que no nos vamos a enterar pero yo creo que en miércoles veremos lo que va a ser para eso si no no estaría con las hermanas estaría con Cristina yo creo que eso no llegará a hacerse a oficializarse bueno a ver ahí no va por dónde sale pero ella no tiene nada que ver ese dinero es de los dos es de Cristina y Urbana pero a lo mejor ella tiene prisa por oficializar lo suyo ah eso sí claro sin la menor duda y es más yo lo haría entonces como haya que mover papeles dadas las costumbres del duque de Empalmado yo iría lo más deprisa posible pues bueno hasta aquí la crónica rosa por hoy Federico hacemos pausa y a la vuelta viene Andrés Amorós hoy viene además con un invitado con David Jiménez Torres yo no lo conozco me suena vagamente el mal dormir y yo le voy a felicitar hasta por el título porque sinceramente los que dormimos mal y no nos consideramos insomnios que es una enfermedad muy grave nos sentimos bastante identificados con este ensayo en el que habla de los problemas de sueño a lo largo de la historia pero a lo largo de la historia a través por ejemplo de autores de directores de cantantes está mucho más extendido de lo que pensamos los que dormís bien yo nunca pensé que la mitad de la población duerme mal más de la mitad de la población el 58% de la gente tenemos problemas para dormir pero no digo en algún momento en nuestras vidas sino que es la constante en nuestras vidas pero ahora parece ser que se está poniendo de moda que lo hablemos antes no era lo normal pero no es la primera vez esto es una yo desde que me he enganchado café con aroma de mujer ayer creo que fueron 10 capítulos seguidos pero no haces saltos no saltas a ver voy con el pero lo sigues pero corriendo yo solo veo cuando sale el guapo y la guapa el malo me lo salto siempre yo no el malo ya sé que es muy malo y la historia de la hermana gordita con el cocinero tampoco me interesa yo solamente voy a lo suyo que no duermes no duermes es que no duermo nada pero yo no yo si duermo pero me engancho a la serie y claro y de repente digo este venga otro capítulo otro capítulo y claro no puede ser pero el mundo está dividido entre los que dormís y los que no dormimos o sea es la única diferencia de verdad yo antes pensaba en los que tienen carne de conducir y los que no y ahora sí para eso me saqué yo el carne claro oye tengo una colección de jerseys toda la noche cada noche me hago uno bueno ya venga vamos a ello es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos Libertad Digital Televisión sigue creciendo ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas Alcalá de Henares Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid si aún no nos ve resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido programas exclusivos tertulias cine ocio no lo dude empiece a disfrutar de una televisión diferente Música 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 Música